Los votos de votos piden una explicación a la OMP En alerta se encuentra la agrupación política Victoria Nacional Luego de identificar una extraña disminución en los votos de sus candidatos al Congreso Presumen una falla en el sistema Le pedimos al señor Piero Roberto que nos dé explicación No estamos diciendo nada más que el señor explíquenos Aquí hay un indicio claro de que el sistema no está funcionando bien Porque no debería reducirse el número de votos La primera evidencia data del 15 de abril Y en plena efervescencia de quienes pasaban a segunda vuelta Así se movían las cifras de Victoria Nacional El número 23.675 a las 6 y 16 Se transforma a las 8.44 en 23.672 Tres votos menos El número 13.982 se transforma en 13.981 Un voto menos Un segundo intento sirvió para corroborar que algo pasó Entre los más votados del 1 al 10 varios votos desaparecen Al día siguiente a las 8 de la mañana El número 1 se mantiene igual Pero el número 2 pasa de 13.981 a 13.978 Tres votos menos Según Nieto fue el equipo de Victoria Nacional que identificó esta aparente falla En las últimas 48 horas Hasta ahora se contabilizaron 80 votos que nadie sabe a dónde fueron Muchos piensan que aquí está o podría estar la explicación de por qué a cierto momento El porcentaje de votos de Victoria Nacional en la lista parlamentaria se estacionó en 4.91 El equipo técnico presentó una solicitud a la OMP en busca de respuestas Sin un dedo acusador afirman que lo hacen por la legitimidad y la transparencia del proceso Muchos ciudadanos y partidos políticos comparten que este ha sido un fraude electoral Y el Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización y Contraloría Ha agendado como sesión ordinaria número 35 para el día de mañana Miércoles 21 de abril a las 9 de la mañana a través de una plataforma virtual A los jefes de la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones Siendo el orden del día primero problemática suscitada por supuestos actos irregulares Presentados en las diferentes mesas de votación Que vienen siendo denunciados en diferentes medios de prensa y por agrupaciones políticas Invitados, doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones Y el segundo invitado es el doctor Piero Alexandro Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Todo parece indicar que las evidencias se trataría pues de un fraude electoral Que han beneficiado a las agrupaciones políticas Que dirá mañana ante el Congreso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Y el jefe de la OMP ante tal escándalo Se anularían las elecciones, que eso creo es lo más prudente Si es que se llegara a comprobar los indicios que demostrarían que ha habido un fraude electoral en él ¿Qué dirán las organizaciones internacionales como la OEA y los organismos internacionales Que deben velar por una transparencia electoral? Estemos expectantes hasta este hecho Bueno amigos, espero que les sea útil esta información No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale mucho like, comparte nuestra información Que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo Y al servicio de todos ustedes Con nosotros será hasta la próxima ¡Tupana Chiscama!